Otro punto que también me parece espectacular del Camping Aquarius es que a la entrada tenemos como tres parkings especiales para caravanas o autocaravanas. Es decir, que cuando llegas con tu caravana, normalmente en los campings no tienes un espacio para aparcar. Tienes que ponerte ahí al lado y aquí tienen, ¿veis? Como tres zonas alargadas que son como tres parkings para caravanas y autocaravanas. Esto es ideal para hacer el check-in. Es una pasada, ¿eh? Yo recuerdo solo haberlo visto en otro camping, ¿eh? Está en Tarragona. Pero de momento en los otros campings no lo he visto ni uno, ¿eh?